Macau y Salazar condenan enérgicamente los comentarios antisemitas del presidente Petro Washington DC En respuesta a los comentarios antisemitas del presidente de Colombia Gustavo Petro El congresista Michael Macau Presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes Y la congresista María Elvira Salazar Presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental Emitieron la siguiente declaración Estamos consternados por las publicaciones desquiciadas y antisemitas del presidente Gustavo Petro En la red social X En ningún universo debe un líder, especialmente uno que gobierna una nación democrática Comparar a Israel con la Alemania nazi y acusarlo de genocidio Comentarios como estos exalberan el antisemitismo Y amenazan la seguridad de la comunidad judía en Colombia El continuo comportamiento antidemocrático del presidente Petro Y su hostilidad con la verdad amenazan nuestra histórica relación bilateral Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!